Esta es la edición número 38 de Expedientes. Estamos a metros del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Uno de los pasos fronterizos con más movimiento en la República Argentina y tal vez en Sudamérica. Ha sido escenario de numerosas historias. Una de ellas es un misterio a casi 17 años de haber sucedido. ¿De qué estoy hablando? De la muerte de los gendarmes Fabián Antunes y Diego Aranda. Este hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2001. Las circunstancias en las que perecieron estos dos efectivos de la gendarmería son un misterio. ¿Por qué? Porque hay versiones contrapuestas. Las respectivas familias de los fallecidos sostienen que vieron algo que no debían, que pasó algo debajo del puente esa noche cuando ellos estaban de guardia que motivó que fueran asesinados y arrojados al río. La versión oficial de la gendarmería habla de que persiguiendo un contrabandista de cigarrillos se arrojaron al cauce del Paraná y perecieron ahogados. En el siguiente orden. Primero se tiró uno de ellos para sacar al traficante que se había arrojado al agua y después el segundo para rescatar a su colega que se estaba ahogando. Esta versión siempre llamó la atención por distintas cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de la investigación, extensísima investigación de esta causa que tiene más de 15 cuerpos, por la que han pasado cuatro jueces. Estamos actualmente con el cuarto juez que instruye. Ya han pasado tres fiscales, el tercero de los cuales está recusado. Es decir, es una causa con muchas idas y vueltas. Con una versión accidental que tampoco cierra del todo y con una versión que es la del doble homicidio que la familia quiere motorizar pero que no ha encontrado el apoyo suficiente para hacerlo. En esta edición de expedientes vamos a hablar con la abogada de las familias querellantes, vamos a escuchar los testimonios de los familiares y vamos a ver algunas escenas del documental financiado por el Inca que se llama La Frontera, el silencio del puente que trata del caso de los gendarmes pero también del tráfico vecinal fronterizo y la delincuencia en la frontera. Todo esto te lo vamos a mostrar en esta edición de expedientes. Mirta Gladys Quirós es abogada penalista. Tomó a su cargo la representación de las familias de Antunes y Aranda en el 2003. Está prácticamente del inicio en la causa porque antes de su participación en ese expediente no se había hecho prácticamente nada. Ella conoce al dedillo lo que hay en esas cientos y cientos de fojas de instrucción que hasta acá ha llevado a un callejón sin salida. La doctora Quirós nos va a contar de manera cronológica qué ha pasado desde que ella ha tomado la representación de las familias hasta la actualidad. ¿Cómo usted se hace cargo de la causa y con qué irregularidades se encuentra en el primer momento? Mirá, te voy a decir, yo no estuve al inicio. Tienen otros dos abogados con la señora en el año 2001, el día que se produjo el hecho, desde ese momento hasta el 2003 que yo me hago cargo de la causa, lo tenían otro abogado. Cuando yo voy a ver el expediente, el expediente estaba prácticamente archivado. Es decir, no se produjeron determinadas pruebas y sobre todo lo que me llamó la atención es cómo no se hizo la autopsia cuando justamente se tendría que haber hecho en el primer momento. Ahí el juez que intervino, ya que es la etapa más importante de la investigación que es justamente no determinar las causas de la muerte de los dos gendarmes. Bueno, el otro tema que me llamó la atención también es el de cómo puede ser de que se haya... Cuando se hizo la autopsia, se determinó, ¿no es cierto?, de que no había agua en los pulmones. Pero además, uno de los cajones estaba abierto. O sea que, evidentemente, hubo para nosotros una intención de que el cajón esté abierto como para que no se pueda determinar las causas de la muerte. Porque, fíjese, al no hacerse la autopsia y después de dos meses de, diríamos, de trajinar, porque las señoras cuentan lo que le costó conseguir de que el juez, el doctor Chávez, diríamos, haga lugar a que se haga la autopsia. Entonces, cuando se hizo la autopsia, por supuesto, prácticamente uno de los cuerpos, como no estaba cerrado el cajón, bien cerrado el cajón, directamente no se pudo determinar fehacientemente la forma en que murió, pero sí se determinó de que no había agua en los pulmones. Bueno, el otro tema es una serie de irregularidades que se cometieron, que la instrucción, por ejemplo, se le dio, lo que me llamó la atención es cómo, estando involucrada en gendarmería, justamente porque se trataba de personal de gendarmería, se le dio la instrucción, la investigación preliminar, justamente, a la gendarmería. Que ese era otro de los temas, también, que nosotros siempre estamos, como diríamos, criticando al juez y por eso también estamos como estamos hoy, a 17 años, de casi 17 años y no hay, todavía, diríamos, no se consiguió determinar la verdad de lo que pasó esa noche. La llevo a esa primer parte de la investigación que usted corrobora viendo el expediente cuando usted asume la querella, ¿no? Hay una médica policial que es la que examina los cuerpos ese día a las 7 de la mañana. Los gendarmes, Antunes y Aranda, mueren después de las 21 a 30 del 18 de septiembre, ¿no es cierto? Al día siguiente, a las aproximadamente 7 de la mañana, ya del día 19 de septiembre de 2001, la médica Miriam Lojeski, creo que es, que es quien examina los cuerpos. Y no dispone de una autopsia, pese a que es un, digamos, es la muerte de dos personas debajo del puente, en circunstancias extrañas. ¿Eso también le llamó la atención en su momento? Le llamó la atención, sí, por supuesto, de que como un médico, o sea, no puede determinar las causas de la muerte con solamente una revisación parcial, diríamos. Ella tendría que haber pedido la autopsia. Y aún si no lo hubiera pedido ella, el juez tenía la obligación de hacer la autopsia para determinar la verdadera causa de muerte de los dos gendarmes. Me llamó la atención lo de ella y sobre todo cuando después me entero de que siempre ella, cuando estuvo en circunstancias similares a estas, siempre pidió la autopsia. Y en este caso particular no la pidió. Sumamente llamativo todo. Vayamos a la versión oficial. Supuestamente para la gendarmería, ¿qué le pasó a estos efectivos? Bueno, yo creo que la gendarmería acá, primero que no tenía que intervenir. Si bien el juez delegó la investigación, la misma gendarmería también tendría que haber, o sea, dicho no, no voy a hacer la investigación porque se trata de un personal de mi fuerza. Pero yo creo que gendarmería embarró la cancha, como se dice, y hizo todo, montó toda una escena para determinar después de que la muerte de Elio era por accidente, porque esa era la idea. La teoría de gendarmería era que los dos gendarmes murieron en forma accidental. Es decir, que iban detrás de un contrabandista, se tiró uno primero a salvarle al contrabandista, a un contrabandista que llevaba un paquete de cigarrillo, según ellos, y después se tiró el otro personal, el otro señor, que en este caso sería Aranda, detrás de Antunes, y para salvarle diríamos, porque se estaba ahogando y también se ahogó. Ahora, lo que me llama la atención es cómo los peritos, que son muy expertos en la materia, en gendarmería, van a determinar eso cuando en realidad, hasta ese momento, nadie dijo que se tiraron al agua, y nadie los vio tampoco que se tiraron al agua. Además de eso, ¿cómo se van a tirar sabiendo que se tratan de dos personas, como eran Antunes y Aranda, que vivieron en esta zona y que eran expertos nadadores, se iban a tirar con ropa y con el bolseguí puesto? Eso llamó la atención, por supuesto. Por eso nosotros decimos que es un montaje, es una escena. Es una escena que hicieron para elaborar toda esta teoría de que fue un accidente. Pero en realidad, esta teoría cayó, porque primero, de que no podrían decir que se tiraron al agua, porque no había testigo que hayan dicho que ellos se tiraron, que hayan corroborado, diríamos lo que ellos manifestaron, o esa teoría que ellos crearon. Bueno, por eso nosotros decimos que no fue un accidente, es un homicidio, son un doble homicidio. O sea, estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso porque las pruebas, los elementos que hay en la causa indican eso, que realmente se trata de un homicidio, no de un accidente. Vamos a un instante importante también que es, en este caso, la seguidilla de jueces que tuvo esta causa. El primero, el entonces juez Chávez. ¿Qué hizo Chávez? Desde que tomó la causa hasta que lo recusaron y se fue. Bueno, en realidad Chávez lo que hizo es entorpecer la investigación, porque al no hacer la autopsia en principio, prácticamente es como decir, bueno, no hago la autopsia, entonces no... o demoran a hacer la autopsia, ¿me entiendes? Entonces ya no se puede determinar la verdadera causa, no se va a poder determinar después la verdadera causa de la muerte de los dos gendermes. O sea que eso, para mí, eso... O sea, para mí, desde mi punto de vista, yo personal, digo que eso fue intencional. Que fue intencional, el no hacer la autopsia. Esa es la crítica que le hago yo, y de poner, por supuesto, en manos de la gendarmería toda la investigación, sabiendo que eran dos personales que estaban en actividad y que estaban cumpliendo con sus servicios en ese momento. Entonces, quiere decir que de alguna manera quiso... O sea, quiso aparentar... O sea, lo que quiso hacer es directamente... O sea, yo considero que lo que quiso demostrar es que era un accidente y no era un homicidio. Yo creo que hay un encubrimiento de parte de él. Estoy segura que hay un encubrimiento. Yo me siento segura por todos los elementos que hay en la causa. ¿Cuándo termina la actuación de él y cómo termina? Y la actuación de él termina por las irregularidades en la causa y porque nosotros le hicimos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, por supuesto, consideró... Si bien nos faltó, diríamos, un voto para que vaya al plenario... En el plenario nos faltó un voto para que vaya a juicio, para que le hagan el juris. Lo único, o sea, lo que el Consejo de la Magistratura determinó es una sanción económica de parte de él. Pero después cuando vino la causa, volvió la causa de... diríamos, como cambió de juez, él en realidad se inhibió, cuando en realidad nosotros le habíamos recusado a él. Pero después, como él se inhibe, la Cámara de Apelaciones de acá determinó, ¿no es cierto?, le dio lugar a la inhibición de él. Entonces, por eso es que se cambia de juez e interviene el doctor Casal. Esa es como una segunda etapa, digamos. Es como que se abrió una esperanza porque se cambió a doble homicidio agravado en ese momento de la mano del juez Casal. Pero después terminó con la misma línea, digamos, ¿no? O sea, terminó defraudando, por decirlo de una manera, a los que esperaban otra profundización de la investigación o una verdadera profundización de la investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué criterio siguió Casals? Y Casal determinó que por los años que habían transcurrido desde que se investigó el hecho y por las pruebas que había y todo lo demás, determinó él que se trataba de un accidente y no de un homicidio. Y sacó una resolución donde se le imputaba por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a dos del personal que estaba de guardia, al que estaba a cargo, al segundo, y le sobreselló a todos los otros. Eso hizo Casal. O sea, siguió con la teoría del accidente. También termina siendo, o sea, ustedes apilan en esa resolución, hace un periplo otra vez porque también la Cámara Local se inhibió, y viene un tercer juez. Pero por ahí, antes de detenerme en eso, le quería preguntar, ¿cómo es esta cuestión de una inhibición de casi todos los jueces federales aquí, de Posada sobre todo? ¿Cómo fue eso? Porque es inédito. Quería que lo cuente un poquito. Es inédito, es verdad, porque lamentablemente todos se inhibieron, porque todos llegaron a la conclusión de la misma teoría, es decir, que fue un accidente y no fue homicidio. Entonces, cuando Casal saca la resolución, ¿no es cierto?, de sobresellendo a todos e imputando únicamente por un delito leve que es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, nosotros apelamos a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal nos da la razón a nosotros y dice que se tiene que seguir investigando. Además de eso, entonces, cuando vuelve el expediente de la Cámara de Casación, se inhibe Casal, porque él ya tenía su criterio y no lo iba a cambiar. Bueno, de ahí entonces pasamos por el segundo juez ya. A todo esto también ya entramos en el segundo fiscal, porque pasaron que también no solamente que en esta causa cuatro jueces, sino que pasaron también tres fiscales. Bueno, entonces, después, ¿qué pasa? La Cámara designa un nuevo juez, con juez en este caso, que era el doctor Briñócoli. Por supuesto, Briñócoli después sigue con la misma teoría del accidente, como una copia fiel a lo que decía la resolución de Casal y de la Cámara. Apelamos nuevamente, entonces ahí es donde se inhibe también la Cámara de Federal de Posada. Se inhibe porque ellos estuvieron en su criterio y que ellos ya se habían pronunciado y iban a seguir en ese mismo sentido, entonces se inhiben. Entonces, la Cámara de Casación Penal de la Nación le designa la Cámara de Corrientes. Bueno, la Cámara de Corrientes nos da la razón a nosotros y volvemos otra vez a continuar con la investigación de la verdadera causa, ¿no es cierto?, de la muerte de los dos gendarmes. Pero esto no queda ahí porque no solamente que... O sea, el tema, nosotros vemos que vimos y seguimos viendo que acá en Posada no tenemos solución, pero cada vez que vamos afuera ven las cosas de otra forma. Pero acá es como todos ven la misma cosa. Como que todos siguen el mismo criterio. Y también con el fiscal, fíjese que el último fiscal, el doctor Campitelli, ahora tuvimos que presentar una recusación porque efectivamente, o sea, es una persona inoperante porque no hizo nada. Después de la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, también se inhibe Brignocoli. No, anteriormente. Antes ya. Ah, bien. O sea, se inhibió Brignocoli, el doctor Brignocoli, y designaron a otro juez. Pero el doctor Brignocoli dictó una resolución sobreseyendo a todos. Aún aquellos, fíjese, a tal punto que les sobreseyó a los que tenían un procesamiento firme, como era el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Entonces, nosotros apelamos a todo esto. El fiscal, el doctor Campitelli, no nos acompañó a nosotros porque no apeló la resolución. Entonces, nosotros apelamos e intervino la Cámara de Corrientes. Nos hace lugar a la apelación y dice que se tiene que continuar con la investigación. Al venir acá, Brignocoli se inhibe. Entonces, se le designa al doctor Guerrero para que continúe con la investigación. Y hoy, casi 17 años después, ¿en qué está la investigación? ¿Guerrero hizo algo, por ejemplo? ¿Dispuso alguna medida o estamos, como estamos hace algunos años? No, estamos igual que antes. En realidad, nosotros hablamos con él, le dijimos qué medidas queríamos realizar, que era justamente la realización de pericias para que se designe una junta interdisciplinaria. parecido al caso Nisman, porque es muy parecido este caso a ese caso, porque hubo contaminación de elementos de prueba y todo lo demás. La verdad que es muy parecido. Y también solicitamos la recusación del fiscal, porque por los motivos que yo le había dicho anteriormente. Y hasta ahora, desde el 5 de febrero de este año que nosotros presentamos, después presentamos pronto despacho, y hasta ahora no tenemos una resolución de ver qué va a pasar con el fiscal. Porque también eso es importante, porque también necesitamos tener al fiscal para continuar la investigación. Independientemente de eso, solicitamos también que se le amplíe la indagatoria a los gendarmes Pérez y Sánchez, que fueron los que bajaron con estos dos gendarmes que fallecieron. Y también pedimos el falso testimonio a las paseras. Tampoco tuvimos respuesta. Y también pedimos un fondo de recompensa que establece la ley para que todas las personas que puedan tener algún dato sobre este caso puedan aportar y se les pueda dar una recompensa por el aporte que puedan hacer. Pero hasta ahora todavía tampoco tuvimos respuesta. De mi parte, una consulta que quedó pendiente y que usted como conocedora de una causa que tiene 15 o más cuerpos ya a esta altura, saber un poco de los testigos falsos, del supuesto pasero que perseguían, de esa escena montada. ¿Cómo quedó todo eso? Porque con el correr del tiempo, digamos, y ustedes trabajando bastante con el caso, o sea, fueron viendo qué versión podía tener algo de verdad y qué era mentira, digamos. ¿Qué es lo que más se encontró? Me mencionabas un rato por ahí el tema de paseras que podrían haber incurrido, o hay gran posibilidad que hayan incurrido en falso testimonio. No estamos seguros de que incurrieron en falso testimonio, porque fíjese, las paseras hablan de que ellos estuvieron esa noche hablando con este contrabandista que se tiró al agua supuestamente, y en las constancias de inmigración no hay constancia de que ellas hayan pasado esa noche, en primer lugar. O sea, si no pasaron, no podrían haber estado con el pasero. El pasero, cuando declaró, dijo que no le conocían, no le conocía a estas mujeres, y que tampoco vio que se tiraron al agua los gendarmes, ni tampoco, como él había hablado, de ese tema con las paseras. Y después la contradicción entre ellas mismas. O sea, todas las características del pasero, que una decía una cosa, la otra decía otra cosa, el tema de las ropas que vestía esa noche, una pasera dijo una cosa, la otra pasera dijo otra cosa, o sea, totalmente contradictoria. El pasero dice que no vio a nadie tirarse al agua. No, el pasero dijo que no, el señor Cardoso dijo que no, que no le vio tirarse al agua a los gendarmes, que tampoco le vio a estas paseras, que tampoco habló con las paseras. Que no las conoce. Si toda esa gente puede estar incurriendo, o puede haber incurrido en el delito de falso testimonio, entonces a esta altura del partido. Eso sumado al tema de la autopsia, y también al, por ahí, si está bien el término, reticencia, por ahí, de los colegas de ello, a contar bien todo lo que sucedió esa noche. Sí, sí, sí. Hubo un pacto de silencio en principio, no sé, porque nadie quería decir nada. Pero de las declaraciones de ellos mismos surgen contradicciones, muchas contradicciones. De los mismos gendarmes que prestaron declaraciones y que supuestamente estaban en busca de los dos gendarmes esa noche. Es contradictorio. Y después lo que me llamó la atención y lo que también siempre recalqué fue de que hubo, así como en el caso, por ejemplo, de gendarmería, de las autoridades de gendarmería, tanto del escuadrón como de la agrupación, que los jefes hayan encubierto, porque para mí que hubo un encubrimiento, porque las ropas de los gendarmes no fueron, primero que fueron lavadas. Las ropas fueron sacadas en el escuadrón, fueron lavadas, pero no fueron remitidas en ningún momento al juzgado. Tampoco los bolseguiles. Y cuando se le preguntó qué pasó, y le dijeron en el 2003 ya esto, en el 2004 por ahí, dijeron que los bolseguiles dieron a otros uniformados. Como si es un elemento principal, un elemento muy importante para esclarecer la verdad. Esos elementos de prueba, ellos dispusieron lavar la ropa, quiere decir que es un encubrimiento de parte de ellos. Todo muy raro, todo muy sospechoso. La última pregunta, doctora, tiene que ver con qué espera a esta altura del paso del tiempo y qué expectativa tiene, cómo va a seguir esto. Nosotros somos optimistas, porque nosotros tenemos fuerza para seguir adelante, seguir la investigación, tratar de ver con todos los elementos que hay ahora, científicos, todo lo que nos da la tecnología y la ciencia, como para determinar qué pasó realmente esa noche. Yo creo que tenemos que poner todo, o sea, nosotros vamos a poner todo de lo nuestro, y si tenemos que hacer y tenemos que utilizar todo el código procesal como para también exigirle, por supuesto, a los jueces, a los fiscales que estén interviniendo para que se esclarezca este caso, lo vamos a hacer. Por eso nosotros seguimos luchando en esta causa, porque nosotros tenemos el convencimiento que vamos a llegar a la verdad. ¿Qué cree que le pasó a ellos anoche? Después de tanto tiempo se habrá armado una hipótesis. ¿Por qué vieron algo que no debían, no tenían que estar ahí? ¿Qué supone? Y la hipótesis nuestra es de que no era contrabando de cigarrillos, que era algo, es decir, sospechamos que puede ser de droga, pero que evidentemente estos chicos no quisieron transar, y evidentemente, y creemos que la misma fuerza está metida en todo esto, que son responsables de la muerte de los dos, porque ellos hicieron todo lo posible para encubrir el hecho. Y eso sale de las mismas pruebas que hay, porque fíjese usted que el cajón quedó abierto, nos ponemos a pensar, pero como la misa que se le hizo y se cerró el cajón fue en el escuadrón. Y un cajón, que es justamente el hijo de la señora, ese tenía que ir a Iguazú, o sea, tenía que subirlo a un avión, ese estaba cerrado, pero el otro no. Sí. una intención ya de hacer desaparecer elementos de prueba. El documental La frontera, el silencio del puente, fue realizado en el 2004, época en que se hizo la reconstrucción del crimen, o mejor dicho, de la muerte, por decirlo así, de los gendarmes Antunes y Aranda. Por eso se ven peritos de la prefectura trabajando, se ve otro escenario totalmente diferente al que tenemos hoy, una geografía diferente, pero que en ese momento era bastante parecido a cuando sucedió el hecho. En ese documental habla, y vamos a escuchar un fragmento, Aurora Lucena. ¿Quién es Aurora Lucena? Es la viuda del gendarme Antunes y una de las personas que más ha motorizado la lucha en reclamo de justicia para que este caso no quede impune. Ella fue parte incluso de la asociación Mades e hijos del dolor aquí en la ciudad de Posadas, fue parte integrante importante y hasta hoy sigue luchando para que ese caso no se lo coma el tiempo y haya una resolución. Esto decía en este documental. Mi nombre es Aurora Lucena, hace 13 años que vivo en Posada, ciudad en el que río Paraná es el único límite con encarnación Paraguay. Acá nacieron mis dos hijos. ¿Cómo están? Chao, pati. ¿Cómo estás? ¡Oy! Cuídate, mi noven. No, 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 no. Oh, bueno, entonces quédate con la señora acá en la casa. El más chiquito tenía apenas meses cuando el 18 de septiembre del 2001 dos personas vinieron a casa a avisarme que mi marido, el gendarmer Fabián Antunes, murió ahogado en el río junto a otro camarada. Me dice, mire señora, bajó él con otro compañero a intentar reprimir un contrabando y los encontramos ahogados. Desde que murió mi marido en el puente, siento que el esclarecimiento de lo que pasó significa luchar contra toda una estructura en la que toman parte funcionarios de aduana, de la justicia, de las fuerzas federales, de la clase política. Fue el 19 a las 7 y media de la mañana, fueron unos integrantes de la Guardia de Prevención del Puente Internacional a golpear la mano a casa, ¿no? Y bueno, fue en ese horario que me dieron la noticia de que mi esposo había muerto. Y yo, como toda noticia de esta índole, no creía incluso en ese momento hasta no verlo él, nunca entendí ahogado, decía yo. Fabi estaba muerto y ahogado. Los compañeros, por así decirlo, entre comillas, que bajaron con ellos, estas personas que bajaron con ellos, ellos saben muy bien decir e indicar bien hasta el momento en que bajan de la columna del puente. O sea, estamos hablando que corren de la Guardia de Prevención hasta bajo el puente. Acá, desde el principio de la investigación hubo irregularidades. Acá, desde el principio de la investigación, la misma médica forense que lo revisa a ellos cuando lo sacan, sacan los cuerpos del agua a las 7 de la mañana, se confunde hasta en los cuerpos. o sea, que todos los síntomas de los golpes que tenía, por así decirlo, las levideces cadavéricas, como ella le llama profesionalmente, que tenía aranda lo tenía en Túnez, lo que tenía en Túnez lo tenía aranda. Ella hasta no supo reconocer bien los cuerpos. O sea, cómo el señor juez pudo permitir y creer en una versión sola de una médica en ese momento donde no hubo ni un testigo, donde solamente se guiaban por dice qué de los compañeros que bajaron con ellos. No soldaron el cajón de mi esposo, no le colocaron formón como tiene que ser cumplida porque es una ordenanza municipal. Bueno, pero lo poco que pudo ayudar, lo poco que pudo decir lo resto de mi esposo es que dio todo negativo a lo que pudo haber sido un ahogamiento por sumersión. En ese mismo año que falleció él hemos sufrido persecuciones, amenazas de muerte, llamada telefónica, que está todo radicado en la denuncia en la fiscalía que está llevando a la causa también. Pero hoy por hoy no se investigó, o sea, sabemos de dónde viene. Dejo al mando de la justicia, sé que algún día alguien va ahí y va a tocar ese expediente y va a investigar. Como muchas versiones salen, mi esposo o el otro muchacho estaban en algo raro, estaban en algo raro. Te digo que hace rato iba a salir a la luz, hace rato se iba a demostrar de que andaban en algo raro porque para mandar, para mostrar evidencia son rápido. El juez de la causa no quiere guiarse por otra versión, quiere guiarse simplemente por la versión que da gendarmería. Y yo digo, ¿quién es y qué es gendarmería? ¿Acaso no se pueden equivocar? ¿Acaso no puede ser corrupto? Para mí fue ayer que mi esposo fue a trabajar y me entregaron en un cajón. Es como que termina todo y o voy a saber la verdad y él va a volver, pero si consciente de que él ya no va a volver más, lo único que quiero es que Dios, donde quiera que esté, me dé la fuerza necesaria para criar bien a mis dos hijos que sé que él amaba con todo el corazón. Y bueno, seguiré luchando por mí misma porque tengo que dar el ejemplo a mis hijos de que una batalla no es perder todo, hay que seguir para adelante. Así que ese es el ejemplo que quiero dar a mis hijos. Yo hoy por hoy, fíjate, tengo mis hijos que están creciendo y me pongo a pensar, digo, esta es la provincia donde nacieron, esta es la provincia donde nació mi esposo. a veces me duele decirme voy de acá porque es tanta la corrupción que hay que digo, ¿dónde estoy viviendo? Arceli Gauto vivía en Puerto Iguazú cuando su hijo, Diego Aranda, como ella lo define el motor, el eje de la familia, falleció debajo del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. dejó su vida en Iguazú, se mudó a Posadas, se puso al frente de la lucha que hoy lleva casi 17 años y en esta entrevista nos va a contar toda su experiencia. Es un testimonio que tiene que ver con el dolor, pero también que tiene que ver con la lucha, con la superación y con el deseo ferviente de que se haga justicia. En el momento de la partida de mi hijo, él se fue con la edad de 22 años, él era, como decir, el eje de mi casa, él era mi sostén, él era mi mano derecha, él ya me cortó de los trabajos, él me ayudaba en la parte económica y en la parte de educación y todo hacia sus sus dos hermanos. Eso hacía, ese era el rol de mi familia y lo que él hacía. ¿Ustedes vivían acá en Posada, vivían en una localidad del interior? ¿Dónde vivían? Yo vivía en Puerto Iguazú y mi hijo había, tenía pase de Buenos Aires acá hacía pocos tiempos, sí, y cada tanto él iba a Puerto Iguazú. ¿Cómo fue el día y cómo fue la forma en que le avisaron que sucedió esto? También fue llamativo cómo le avisa. ¿Nos puede recordar eso? Fue un día muy triste de un comienzo porque a mí este fue esos días, esos tiempos de que nadie cobraba nada. Bien. usted sabe que entra mi hijo va a Gendarmería Infantil, el del medio Roque y me deja la puerta abierta, la puerta principal abierta. Ingresa a Gendarmería y me dice familia Aranda. Sí, señor, ¿quién es Gendarmería Nacional? me levanto, abro, le digo, le escucho, señor, ¿en qué se le puede servir? Me dice, usted tiene una llamada de su hijo Diego Javier Aranda. Necesito un número, un número telefónico. en ese entonces yo no disponía de teléfono fijo, yo disponía teléfono fijo de la casa de una familia amiga y yo le digo entonces vamos a tener que irnos hasta la casa de mi amiga y fuimos, me llevó, me accedió mi amiga el número telefónico y me dice, usted tiene que quedarse acá, dentro de un ratito su hijo ya va a hablar con usted. Yo estuve esperando ahí. Más o menos 15, ni 15 minutos viene un grupo mucho mayor de gendarmería. En ese grupo está el doctor, el doctor Benítez y le dice, ella ya tiene que saber, ella ya tiene que saber, ¿por qué no le dicen? Ya tiene que saber ella. Bueno, usted sabe que llega y me dice, habló con su hijo. Imagínese, señor, le estoy esperando todavía, hasta ahora mi hijo no me llama, no sé qué problema, lo mejor, yo me iba por la parte sana, yo me iba siempre con el tema de que mi hijo estaba en vida, que mi hijo podía tener una ocupación laboral, algo. bueno, yo le digo, lo mejor, mi hijo está ocupado, eso no más puede pasar. Bien, no Arceli, me dice el doctor. Y le digo, ¿qué? su hijo tuvo un operativo y murió. y le digo, ¿qué es eso lo que me dice? Pero había sido, yo ya le respondí, me afectó urgente, yo me iba, me estaba cayendo y hay otra, otros personales me agarraron así porque yo me iba a mandar la cabeza por un muro y me dice, tráiganla, había sido, habían dicho, yo lo escucho en mi, más o menos, todavía no entregué del todo mi desmayo, más o menos cuando hice la inyección, cuando le siento, cuando. En ese entonces había sido, me rodearon, me hicieron sentar en el medio y me rodearon. Me aplicaron inyección en los brazos, me aplicaron. Cuando viene mi hijo, porque mi hijo de Roque, el hijo del medio, agarra él y le llama la atención, le dice, altos señores, ¿qué le hacen a mi señora madre? Pasa que tu madre tiene un radio de la cual falleció tu hermano y ahí le dice, ¿qué juego va? ¿qué juego es esto? Mi madre no puede recibir un juego de esta índole, a ver el radio y ahí me cuentan, ahí dice, sí es. Y le dice, ¿qué medicamento lo aplicaron a mi madre? Son, esto es para que ella no se descomponga y que pueda dormir. Acá le tienen que ir al hospital. pero no, no fue eso. Ahí agarra y me pregúntanse que yo le voy a esperar a mi hijo en el hospital y después otro señor agarra y me dice, señora, ¿qué usted decide hacer? ¿Usted va a posadas o usted espera acá? Yo voy a posadas, señor, mi hijo me necesita. Yo todavía no creí. Yo no, 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 no tenía esa certeza todavía de que mi hijo partió. Bueno, agarra y me dice, bueno, en 10 minutos estamos acá. ¿Para traerlo para vosotros? Sí. Apareció la traffic, este, le preparé a mis dos hijos y agarré, nos vinimos para acá. Más o menos cuando llegaba por Apóstoles, ya más o menos prendieron, tenían la radio prendida y ahí decían los nombres de los dos gendarmenes caídos. Y ahí le sentí, ya me enteré lo que le había pasado a mi hijo. Y así me mintieron. Dígame, usted también tuvo una experiencia que lo contó por ahí muchas veces en muchas entrevistas, pero es bueno siempre repetirlo. Usted fue quien habló de que ellos tenían ciertas lesiones en el cuerpo. ¿Usted vio lesiones en el cuerpo? ¿Usted lo vio? ¿Con qué se encontró? En el ojo izquierdo, en el ojo izquierdo él tenía una cortante que sangraba y yo le preguntaba y no me cansaba de preguntarle qué es eso, por qué sangra, qué es eso. en el ojo izquierdo así y yo le preguntaba si eso era un golpe con el mango y la pistola y nadie me querían responder esa pregunta porque no, no, no sale, hasta hoy día no sale eso de mi mente de que ese golpe fue hecho por eso. también me llamó la atención y no me dejaban que yo lo abrace, que yo esté encima de él porque esta parte así del cuello de él, él tenía, era como una hinchazón así, todo derecho. Había sido, él tenía, estaba denocado, él tenía, para que yo no vea o que yo no, no me dé cuenta de lo sucedido, le habían puesto una cuellera menor a él en el cajón para que yo, y por eso quedó con ese desperfecto. sí, eso, y el dedo de él que yo, que me, este, tenía roto, sí, eso, eso había notado, sí. Después de todo esto, después que empieza la investigación con todas las, las idas y vueltas y en medio de esta larga investigación, ¿usted recibió intimidaciones, así como la, la, la viuda de Antunes en este caso que también fue perseguida con llamadas telefónicas, ¿qué tipo de intimidación o amenaza recibió usted puntualmente? A mí me llegaron en mi casa, o si, fue una persona, fue, era un auto gris oscuro, todo polarizado, sin patente y baja y a mí me preguntan, no sé señor, me salió, yo estaba sola en mi casa esa vuelta y dice, buenas, busco a la señora Araceli Gauto, Araceli me dice, Gauto, y le digo, no conozco, dígale de que no intente a, a destapar la olla porque lo vamos a hacer mierda como le hicimos a su hijo. Así, y adelante. Eso me dijo, subió al auto y se fue, eso todavía fue en Iguazú, eso todavía fue. ¿Cuánto tiempo después del hecho fue eso más o menos? Y ya más o menos, a los tres meses más o menos, ya eran los últimos días que yo estaba quedando ya en Iguazú, sí, porque ya mis hijos ya estaban terminando las clases, ya era noviembre, sí, y estaba, llegamos. Aparecían personas que nunca yo he visto y paraba así frente a la casa miraba o preguntaba la casa de, de Aranda y nosotros no sabíamos, a nosotros nos daba miedo, sí, nosotros, nosotros éramos, éramos tres, pero nunca tuvimos esa clase de amenaza, nunca, nunca en la vida, sí, estando aquí en Posadas, sí, ya tuvimos protección, sí, llegando acá a Posadas tuvimos protección de la, de los oficiales de la federal, sí. Dígame, hace un rato antes de que empecemos a hablar delante de cámara me decía algo que me quedó bastante grabado, es tiempo que se le dé un cierre a esto, que se sepa algo de lo que pasó esa noche y que salga a la luz la verdad. ¿Qué expectativa tiene ahora después de esta cantidad de tiempo pasado? ¿Sigue creyendo que puede llegar a existir ese cierre? ¿Podemos llegar a saber qué le pasó a su hijo y a su colega Antunes? Esto, todo depende de nuestra ministra, como le había dicho mi abogada. Estamos, si ella no accede ese dinero que estamos pidiendo y también con identidad reservada, esa persona habla, porque hay, yo sé que hay, existen, están vivos y están, hay personas personas que saben lo que le pasó a mi hijo. Eso no me quepa en duda, yo sé muy bien, pasa que no quieren hablar, porque una vez que largo habla, tiene que hablar todo, me tienen que contar todo y tienen que hablar, no tienen que tener miedo. Un caso de esto es de suma importancia, tiene que hablar, tiene que contar, para que no hayan más muertes así, porque esto no tiene que quedar impune, no puede quedar impune, porque lo que yo hago, yo hago en honor a todas las madres solteras, pero esas madres luchadoras, esas leonas que luchan y quieren de verdad a su hijo, de esa forma, porque yo lucho y procuro y sigo haciendo justicia para saber la verdad, qué le hicieron, por qué le dañaron a mi hijo, porque le he dado educación, lo he dado todo y es una verdadera injusticia de que la institución me entregue como me entregó a mi hijo. ¿Cómo fue el último contacto que estuvo con él? ¿Cuánto tiempo día antes usted habló con él y qué le dijo, qué se dijeron? Yo a mi hijo lo he visto más o menos entre el 27 y el 28 de agosto, poquitos días él fue a rendir, él tenía una materia química para rendir de quinto año y salió bien y esa prueba él me regaló justo porque a él le gusta mucho, yo suelo hacer reviro y usted sabe que yo había hecho terminado de hacer y me dijo y me llegó más susto porque él llegaba y se acostaba en mi cama y me dice serví, me reviro. Entonces yo agarré y le dije hijo amado, viniste a ver, no sé, cómo no voy a venir a verte, te traigo un regalo y me regala su examen. Bueno, y le digo ¿hasta cuándo te quedas conmigo? No, poquito nomás, mañana yo ya me voy. Al día siguiente él se va a la jueza de paz, él se hace, él firma, él hace los papeles para tenencia definitiva de protección de mi familia. Todavía la jueza le felicita porque un muchacho de 22 años toma cargo de una familia. Bueno, y él estaba feliz. Nosotros le acompañamos hasta la terminal a él. Me llamó mucha la atención, había mucha gente. Él me pide la bendición. Yo le bendigo a mi hijo y le abrazo y le digo hijo amado, no estás tan hermoso, cuídate mucho. Él lo abraza a los tres, a su dos hermanos y a mí. Y él me había dicho nunca, nunca duden a ustedes, lo amo mucho. Esa fue la última palabra. Y después de ahí recibí la noticia de su partida. la noticia de su partida. La noticia Ahora eso, sí. Todo el mundo vino a rendirle honores a los dos pobres hombres. Creo que hasta el ministro del interior vino en ese momento. Pero la investigación, cero. Aún no hay. Las historias del puente se multiplican así como las denuncias de corrupción. Todos convivimos con esto, todos lo saben. Por eso cuando murió mi marido y su compañero, nadie en Posadas se sorprendió demasiado. En el documental La frontera El silencio El puente también hablan otros personajes públicos que la gente recordará con exactitud. Uno es Alejandro Cerchetti ex-gendarme que fue desplazado de la fuerza después de haber denunciado hechos de corrupción. Él contaba también en ese fragmento su perspectiva de que era muy raro que dos colegas suyos misioneros conocedores del río se ahogaran con su ropa puesta. Primero, el fiscal Peta ex-fiscal Peta San Martín es otro de los que participó en ese documental. Un conocedor de los delitos de frontera desplazado de su función de representante del Ministerio Público fiscal de Itapúa luego que lo acusaran de haber permitido el ingreso de uniformados argentinos a su territorio. Pero también conocedor de lo que es el tráfico de drogas de cigarrillos de lo que es el negocio turbio de frontera. Ellos también participaron en este documental. ¿Crimen o accidente? 17 años después no lo sabemos. Hay muchas cuestiones que nos cierran. Testigos cuyas versiones nos cierran. Una autopsia que no se hizo cuando se tuvo ante una muerte que fue violenta, digamos, no fue una muerte natural. No se hizo a tiempo. Cuando se hizo ya se habían perdido cuestiones fundamentales para que un forense pueda determinar fehacientemente qué es lo que sucedió. Lesiones que los familiares de los fallecidos vieron en los respectivos cuerpos. Lo que las familias llaman reticencia a la gendarmería para aportar información. Lo inédito de la secuencia de inignaciones que prácticamente hizo que todo el Poder Judicial Federal de la Ciudad de Posadas no interviniera más en este caso. Cuatro jueces, estamos en el cuarto, tres fiscales, el tercero recusado. Es decir, es un caso con mucha ida y vuelta, con muchas particularidades que queremos creer que va a tener un punto final. Está en manos del juez Miguel Ángel Guerrero determinar qué pasó hace casi 17 años en un sector que está ubicado más o menos a esta altura, donde está aquel micro, más o menos en ese lugar, perecieron los gendarmes Antunes y Aranda el 18 de septiembre de 2001. ¿Sabremos la verdad? Ojalá. Esto ha sido la edición número 38 de Expedientes.